El primero es un forcejeo de los que hay muchísimos en el área, que a nosotros no nos pitan ninguno a favor de ese tipo, bueno, ni de ese tipo ni de casi ningún tipo, teniendo en cuenta los que nos pitan a favor y los que nos pitan en contra. Y bueno, el partido es muy mediatizado por todas las circunstancias, te meten un gol en el descuento y otro en el primer minuto del segundo tiempo, pues a partir de ahí el partido va por unas circunstancias muy adversas, y luego hay un montón de circunstancias que te permiten meterte, como en alguna ocasión que metas, y no es así. Luego si ves el desarrollo general, el partido yo no sé cuántas tarjetas ha habido, y yo no he visto ninguna patada fuera de tono, y para mí la tarjeta más clara, así es la que le tenían que haber sacado a Yozzi, que era la segunda tarjeta amarilla y hubiéramos jugado contra 10 por lo menos los últimos 20 minutos, pues tampoco se ha sacado, ¿no? Por tanto, en ese sentido, cuando ni estás excesivamente afortunado, cuando todas las decisiones te caen en contra y todas las circunstancias en contra, pues muy complicado ya un partido delante, ¿no? Sí, me gustaría ver estos, porque los cuatro anteriores, todos luego se ha visto en televisión que no han sido penaltis, ¿no? Y no han dejado de señalar un montón, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si cambia esa tendencia, ya digo, en condiciones así, y ante un gran equipo que además ha estado bastante acertado, es complicado sacar un partido, ¿no? ¿Y por lo bueno ha sido que con el trajeta del otro contra, ha sido para el ante el equipo? Bueno, cuando ya se pone un partido 3-0, todas las decisiones que se toman de un equipo y de otro equipo van muy mediatizadas por el resultado. Nosotros nos vamos con un montón de tarjeta amarilla en contra, nos vamos con dos jugadores lesionados, nos vamos con dos penaltis en contra, o sea, yo creo que ha sido un día bastante desafortunado en todos los sentidos, ¿no? Vale. Muy bien. Gracias. Gracias.